que tal amigos de monster custom el día de hoy con la edición de un nuevo vídeo una disculpa por no subir contenido pero pues tuvimos este una semana un poco atareada este aquí en casa y en el trabajo entonces pues una disculpa pero bien el día de hoy les traigo este pequeño modelo de camión de volteo un camión kenworth hecho en china algunos detalles hicimos esta caja de volteo funcional como se puede apreciar aquí está su sistema de bisagra igual la tapa de descarga funcional amigos este utilizamos dos tornillos y pues como se aprecia lámina de estireno porque no mostré el proceso de fabricación de la caja pues porque es muy sencillo además en lo que nos vamos a enfocar en esto va a ser este para constar sus sus preguntas que me hicieron muchos a través de mi página de instagram y facebook de cómo estoy trabajando yo la pintura quería mostrarles el material que yo utilizo yo utilizo este spray de la marca aj racing que es este pues pintura en lata porque utilizo esta porque ya viene con esmalte más aparte yo doy una capa de brillo entonces pues ahorita como paso inicial lo que vamos a hacer es utilizar lija del 280 para retirar todo lo que es este la pintura de del de la tarjeta plástica que retirar todos los sedimentos y nuestro primer tenga una mejor adición entonces pues ahorita amigos lo que vamos a hacer este que voy a comenzar a lijar nos vamos al taller de pintura y en el taller de pintura vamos a grabar todo el proceso de lo que es este el trabajo de pues obviamente de pintura con algunas pequeñas este pausas entre vídeo y vídeo para darle lo que es el tiempo de secado a nuestra pintura entonces mis amigos pues nos vamos al taller de pintura y quería mostrarles pues esta chulada a otro camión volteo pero este es en versión trailer no se los pude mostrar amigos porque la verdad se dañó la cámara este pero pues la verdad se los quiero mostrar un poquito a grandes rasgos utilizamos el cuerpo de una cegueta para hacer el chasis aquí se alcanzan a apreciar los dientes le pusimos llantas de goma y pues realizamos el mismo el mismo sistema de visera entonces pues la verdad no es muy complicado aquí se los pongo pues esta parte para que lo vean entonces mis amigos voy a lijar y nos vemos en el taller de pintura entonces vámonos bien y aquí vamos a iniciar con lo que es la aplicación del primer que es la primera pasada que vamos a aplicar pues ahora sí que empezamos del lado quien sea una pasada suavecita de primer después vamos a dar una segunda vamos a dar un pequeño tiempo de secado entre capa y capa para que nos quede la pintura un poco más uniforme tenga su absorción su cegueta se endurezca y posteriormente podamos dar la siguiente pasada entonces la vamos a poner por acá vamos con la cabina del tracto igual iniciamos una pequeña capita suavecita posteriormente después de que hago la aplicación del primer si veo que quedan este grumos en cualquiera de las partes hago con la lija del 280 o del 360 comienzo a dar una pequeña sentada para retirar todo lo que son las partículas extrañas de la misma pintura o del ambiente después vamos a iniciar con lo que es el chasis igual colocamos el brazo para soldar para sostenerlo y ahora si comenzamos con la aplicación de nuestro primer igual pues en el chasis una pasada una pasada general de todas formas el chasis va a ir en color cromo no necesariamente necesita más primer entonces pues ahorita ya tenemos nuestras piezas con primer vamos a darles un tiempo de secado y regresamos pues bien ya después de haber dado un tiempo de secado que fue entre 15 minutos y 20 vamos a aplicar el color de anaranjado igual de la misma marca de AG Racing entonces ahorita lo que vamos a aparte de que vamos a seleccionar las partes que van a ir de anaranjado en este caso va a ser el tracto y la caja de carga posteriormente la parte de arriba del chasis va a ir de color negro mate y la parte de abajo va a ir en color cromo entonces los separamos para evitar que se rocien y comenzamos con una pequeña capa de color anaranjado una pequeña capa muy leve como se puede apreciar aquí muy 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 pequeña y le vamos a dar un tiempo de secado y después vamos a pasar a lo que es la la caja de carga ligeras pasadas que vayan cubriendo de esta forma entre pasada y pasada vamos a darle dos capas cada una de 10 minutos de secado de diferencia para que el color se empiece a apreciar y se empiece a fijar después vamos con el chasis vamos a utilizar el brazo para soldar el chasis lo vamos a pintar en color cromo para que resalten lo que son los tanques de diésel como se aprecia la parrilla que es la que nos importa y la parte de abajo del chasis pues aquí ya la tenemos esta si le damos una una pasada gruesa le vamos a dar su tiempo de secado también y después nos vamos a detallar lo que es la parte de arriba del camión que va a ir en color negro posteriormente vamos a ir detallando otras partes esta si le damos la pasada normal y quede gruesa para posteriormente realizar el detallado pues bien como ya lo podemos tener aquí ahorita vamos a darle su tiempo de secado y volvemos para la siguiente aplicación pues bien ya de regreso ya está la primer capa fijada vamos a darle a la segunda y la definitiva que serían dos capas entonces pues vamos a comenzar aplicando uniformemente de arriba hacia abajo de izquierda a derecha para que la pintura corra y quede en su lugar ahorita tenemos esta parte de aquí ahora vamos con esta luego luego se aprecia la diferencia del tono de como le dimos la primer pasada a la segunda y pues aquí tenemos la primer capa ya fijada la vamos a acercar un poco a donde le da el sol para que se seque ahorita no vamos a utilizar el horno de secado porque pues son piezas plásticas no necesitamos este acelerar la pintura nada más que cubra entonces la vamos a dejar al sol ahora si venimos con la cabina del tracto comenzamos a darle sus pasadas que quede uniforme la pintura necesariamente que si esta capa seca podemos volver a rectificar lo que es este la pintura y le podemos volver a dar otra capa dependiendo de como la vayan viendo que vaya cubriendo en este caso yo le puse primer a la caja porque quiero que el anaranjado quede oscuro si quisiera que quedara un poco más brilloso hubiera aplicado una capa de cromo como primer para que brillara pero en este caso lo vamos a dejar anaranjado oscuro entonces le voy a dar su tiempo de secado y después regreso para aplicar este barniz y continuamos con nuestro proceso ya que estas piezas realmente ya no necesitan más trabajo ya están listas nada más para el ensamble final entonces volvemos pues bien y aquí de regreso se aprecia el brillo que ha tomado la cabina aún no tiene transparente pero se aprecia el brillo que ha tomado la verdad este pues por eso me gusta ese tipo de pintura porque ella trae el esmalte transparente y le da un acabado más brillante pero nosotros para endurecer la pintura le vamos a dar una pasada más de brillo vamos a traer las piezas que lo conforman vamos a aplicar el transparente para sellar en su totalidad la pintura nos vamos al armado y mostramos el resultado final ya hay adentro en el taller entonces nos vamos a aplicar por último el brillo pues aquí se aprecia como brilla la pintura entonces vamos a pasarle el brillo una capa gruesa de brillo eso es para que la pintura no se despegue no se bote y quede más más fija la carrocería aquí se puede apreciar otro tipo de brillo que agarró con la laca transparente vamos a dejarla que seque y vamos a darle a la cara pues bien ya la tenemos pintada listo entonces vamos a darle su tiempo de secado y nos vemos en el taller de armado para el final pues bien amigos ya después del taller de pintura aquí tenemos el resultado final de nuestro camión kingor pintado color anaranjado resaltando lo que son los exotos filtros parrilla tanques de diésel y rines en color cromo nos queda de esta manera la he visto un poquito más de cerca en su totalidad la magia de la caja de volteo que se queda levantada la puerta de la compuerta de descarga también funcional lista para trabajar para hacer el convoy se fue para atrás pues bien esta sería la totalidad sería todo lo del video del día de hoy espero les hayan servido los tips de pintura igual espero amigo manuel mi amigo manuel ya matos un saludo para quintana ro espero te haya servido el tip y pues no olviden suscribirse compartir dar su like y nos vemos en la siguiente edición de esto que es monster custom yo soy su amigo jaboc nos vemos en la siguiente hasta luego suscríbete Gracias.